5.30 de la mañana, Noticiero Hechos 8.30 de la mañana, Hola El Salvador 11.30 de la mañana, Cambio de Vida El todo se va con vos 8.30 de la mañana, Hola El Salvador 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 12.15 del mediodía, Cada Quien Su Santo El todo se va con vos 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 12.15 del mediodía, Cada Quien Su Santo 1 de la tarde, Noticiero Hechos de la tarde 12.15 del mediodía, Cada Quien Su Santo 1.00 PM, Noticiero Hechos 2.30 de la tarde, Perdóname El todo se va con vos 1.00 PM, Noticiero Hechos de la tarde 2.30 de la tarde, Perdóname 3.30 de la tarde, Fugitiva El todo se va con vos 2.30 de la tarde, Perdóname 3.30 de la tarde, Fugitiva 5.00 de la tarde, Pop 12 El todo se va con vos 5.00 de la tarde, Pop 12 6.00 de la tarde, Elid 6.00 de la tarde, Elid 7.30 de la noche, Ercai El todo se va con vos 5.00 de la tarde, Pop 12 6.00 de la tarde, Elid 7.30 de la tarde, Elid 7.30 de la noche, Ercai 8.30 de la noche, Noticiero Hechos de la noche 8.30 de la noche, Noticiero Hechos de la noche 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo 7.30 de la noche, Ercai 8.30 de la noche, Noticiero Hechos de la noche 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo El todo se va con vos 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo 10.00 de la noche, Vikingos 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo 9.30 de la noche, Pizarrón Deportivo 10.00 de la noche, Los Misterios de Laura 11.00 de la noche, Red de Noticias, Alba Visión 10.00 de la noche, Pizarrón Deportivo 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 10.00 de la noche, Pizarrón Deportivo